...increíble. Esto ocurrió en Moreno al 500, en pleno Marrio de Montserrat. Comienzan a demoler una casa y encuentran documentación e indicios que ahora Valeria San Pedro nos va a contar sobre el valor histórico de esta propiedad y sobre, obviamente, los contenidos con los que venía esta propiedad. Así todo se dio la demolición y queremos saber por qué y que Valeria nos cuenta esta historia de cero. ¿Cómo fue que hallaron estas piezas históricas o el valor histórico de la casa? Valeria, ¿estás en el lugar? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, arrancaría convirtiendo en pregunta algo de lo que vos decías. Dale. ¿Por error? ¿Por qué digo esto? Y ahora les voy a contar esta historia. Ustedes lo que van a ver ahora es un frente cerrado de un obrador. Sin embargo, hasta hace media hora tuvo un trajín de camiones de ida, carga y descarga de camiones de materiales muy permanente que en realidad estaba ya violando la ley. ¿Por qué digo esto? Porque a las 10 y media de la mañana llegó aquí gente de patrimonio de la ciudad de Buenos Aires y puso una faja de clausura. Ustedes no la van a ver. La tenemos grabada con nuestras cámaras porque la sacaron, la sacaron, la despegaron. ¿Por qué? La despegaron, abrieron el portón y entraron y salieron los camiones como quisieron. Te entiendo. Ahora bien, vamos para atrás en esta historia. Vamos para atrás y vamos a remontarnos, si te digo, al siglo XVIII, al momento en el que este lugar que ustedes ahora ven en pleno centro, zona de Montserrat, y ya que estamos, vamos a decir, área de protección histórica, es el área de protección histórica más importante de la ciudad de Buenos Aires, que es una parte de San Telmo y una parte de Montserrat, lo es porque en toda esta zona estaba esta casa, por ejemplo, en donde vivieron originalmente los escurra, los padres de encarnación, suegros de Juan Manuel de Rosas posteriormente, y casa habitada por Rosas en época de su gobernación. Ahora bien, esta casa por supuesto ya no estaba. Lo que tiran abajo, lo que demuelen, es parte de una obra que se había construido por encima. Tiran abajo esta obra que allí se anuncia con su cartel, en donde habrá locales y cocheras, y cuando empiezan las excavaciones es donde se produce el hallazgo. ¿Qué es lo que encuentran? Encuentran parte de una cisterna, parte de un aljibe de 7 metros de diámetro, con una puertita, con una escalera oculta, subterránea. Esto da cuenta de, primero, un hallazgo histórico arqueológico, pero por otro lado, empiezan a desandar esta historia, bien a quien había pertenecido y demás. Esto, ¿quién lo encuentra? Hay, por norma, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en estas áreas protegidas, se dan los permisos para las obras, porque está bien que avance, por ejemplo, la construcción sobre algo que no es que estaba la casa y la demolieron. Avanzan con la construcción, pero tienen una advertencia por parte de las autoridades de patrimonio, que es, tienen que tener cuidado, porque a cada paso, a cada excavación, pueden encontrarse con una joya arquitectónica o arqueológica. Acá estuvieron la semana pasada, gente de patrimonio cultural de la ciudad, hicieron la detección y la advertencia. Dijimos, vamos a volver en una semana para evaluar si esto realmente tiene un valor que va a obligarnos a, en principio, poner una pausa a la obra para ver de qué manera se rescata. A veces, si es una pieza grande, se saca y se puede llevar, por ejemplo, a un museo. O muchas veces, y esto ha pasado antecedentes en la zona de San Telmo, ¿qué hacen? Modifican el plan de obra original y dejan eso a la vista y se puede, por ejemplo, visitar como un rescate que forma parte de esa nueva construcción. Hay opciones, tal cual. Claro. Hay opciones y hay obligación, porque esto estamos hablando de una ley, y permítanme chequearla, pero es la 25.743, la ley de protección del patrimonio arqueológico. Cuando vos planificás una obra en esta área aún no protegida, tenés que tener en cuenta que quizás te pase eso. Exacto. Puedes encontrar un azulejo de la época de los españoles o podés encontrar el aljibe más grande de la ciudad de Buenos Aires, que es el que estamos hablando, que fue destruido. Entonces, cuando vinieron, una semana después, cuatro o cinco días después, se encontraron con que eso, que le dijeron, ok, sigan trabajando, pero presérvennos esto, que tenemos que evaluar el valor, el potencial arqueológico, había escombro, polvo, polvillo. Y allí, bueno, todo un tema, porque ahí tenés, primero, todo ese patrimonio cultural histórico, hecho trizas, hecho polvo. Y por otro lado, y acá es esto que yo convertí en pregunta al inicio de la salida, que es, ¿fue por error? Sí hubo una advertencia, sí hubo una visita. Acá no es que alguien se puso... No, eso no había pasado. La consecuencia de eso fue que esta mañana, a las diez y media, llegaron, pusieron la faja de clausura, que fue arrancada, abrieron el portón y entraron y siguieron saliendo y entrando los camiones. Y ahora un detalle que esto nos pasa a veces cuando hacemos una cobertura. Ahora vamos a compartir la nota. Sí. Vemos a un hombre mirando, espiando por una rendija. Sí. Nos acercamos para saber qué le pasaba. Estaba como entre nostálgico y anonadado con la situación, lo había leído en los diarios. Le preguntamos, y se presenta. Resulta que estábamos charlando con Francisco Escurra, descendiente de los Escurra, de los originales dueños de esta casa, por supuesto, generaciones y generaciones, arquitecto y como arquitecto especializado en defender lo patrimonial, en defender los valores arquitectónicos y arqueológicos. Por triple vía, este hombre estaba incrédulo de lo que había pasado y por eso se acercó acá. Ahora, hablamos con Francisco, vamos a compartir la nota y en todo caso después actualizamos a ver cómo es la situación aquí y ahora de esto que en realidad es la noticia de la destrucción, porque de eso ya no quedó nada. Bien, vale, lo compartimos. ¿Cómo siente esta situación? Acaba de pasar por la obra, vino por curiosidad, se enteró por los diarios. Me hace gracia porque mi especialidad es justamente la restauración de edificios históricos. Quiere decir que profesionalmente también me sentía bastante involucrado, aparte de las nostalgias familiares, lógicamente. Ahora, cuando uno empieza una obra, hay protocolos en una zona que está además protegida por el patrimonio cultural porteño y hay advertencias desde las autoridades al respecto. Se supone que uno tiene que tener una interacción y preservar todo aquello que encuentre, ¿no? Mirá, la obligación va más allá de obedecer cuando alguien de arqueología urbana encuentre un resto. La responsabilidad está en avisar cuando encuentras un resto.